¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, estamos aquí un día más con Marvel Future Fight y hoy lo que vamos a hacer es una review, vamos a hablar un poquito de la misión heroica. Como veis, bueno, cuando hice la review de la misión heroica, hablé un poquito de las recompensas y las cosas que podíamos hacer y la que yo recomendaba era esta, evidentemente, si teníamos cristales. Como veis, dice que duración de la misión son 28 días y cuesta 750 cristales. Yo lo que voy a hacer es pagarlo, como veis, el paquete seleccionado no se podrá modificar hasta que termine la misión, ¿vale? Así que ahí estamos. Y vamos a ver qué es lo que podemos completar o qué es lo que podemos llenar. Como veis aquí, tenemos el cofre, ¿vale? En el que podemos ir guardando cristales. Vamos a entrar, ¿vale? Y vamos a ver qué nos va pidiendo, ¿vale? Es como una misión épica, ¿vale? En la que vamos a ver qué podemos llevarnos. Vamos a ver qué nos va a ir pidiendo y qué tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, completa 10 misiones de historia y me voy a llevar recompensas de finalización, ¿vale? Vamos a ir a misiones de historia. Vamos a ir a una sencilla, aquí por ejemplo, ¿vale? Vamos a completarla 10 veces, ¿vale? Para ver qué cosas o qué recompensas me voy a poder llevar y cómo va a avanzar la misión de historia. Como veis, la he completado. Es como una misión épica, ¿vale? En la que, bueno, yo voy a aceptar las recompensas y como veis ahí, comienza el viaje. Hemos completado, nos hemos llevado 10 biometrías de Aracnay, nos hemos llevado recompensas del cofre de cristales, 10 y nos hemos llevado unos suministros básicos del héroe. Tenemos que completar también 10 brechas dimensionales y me voy a poder llevar una recompensa adicional. Lo que vamos a hacer es completar fases de brechas dimensionales. Vamos a aceptarlo todo, ¿vale? Para poder hacer una brecha. Así que mira, vamos a ir directamente que nos han abierto una y completamos 10 fases de brechas dimensionales. Vamos a ver qué cositas nos van a ir dando, ¿vale? Y qué cosas vamos a poder ir haciendo. Como veis, nos vamos a ir llevando las recompensas, lo vamos a firmar, nos volvemos a llevar otras recompensas de cofre de cristales y unos suministros avanzados, ¿vale? Lo siguiente sería hacer misión diaria dos veces. Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a completar. ¿Cómo? Ah, vale, hemos completado las estas. Vale, las hemos hecho, pero ahora lo vamos a ver. Voy a volver a restaurarlo, ¿vale? Vamos a ver qué cofres. Vamos a ver el avanzado de héroe, como veis, chips de experiencia y, como veis, suministros básicos, piedras, nor, y ahí tenemos las recompensas de contribución. Como veis, podemos tener suerte o no tener suerte. Y además, mira, nos hemos completado la misión de la venta, muy bien. Vale, la misión heroica, como veis, ya hemos ido avanzando y hemos completado esto. O sea, vamos a ir acumulando hasta 600, con lo que me voy a poder llevar un cofre de cristales, ¿vale? Y además vamos a añadir 3 puntos de lealtad a mi compra, porque es como si yo pagara. Como veis ahí, podemos abrir el cofre con dinero si yo quisiera. Completa fases de misión diaria, ¿vale? Vamos a reponer una entrada para poder ir avanzando. Oro y chips de héroe le vamos a dar y vamos a completar dos veces. Completamos esta dos veces, ¿vale? Nos hemos llevado las cositas y... Nos llevamos recompensas, misión heroica, ¿vale? Y entramos, aceptamos, nos hemos llevado otros 10 cofres de cristales más, nos hemos llevado oro y otros suministros básicos. Ahora, utiliza 300.000 de oro, ¿vale? ¿Cómo utilizo 300.000 de oro? Pues por ejemplo, bueno, es que fíjate, ya he subido casi todo, ¿vale? Vamos a subir, por ejemplo, aquí y vamos a mejorar 300.000 de oro. Y vamos a subir, por ejemplo, en equipos de personajes, ¿vale? Para ir mejorando. Nosotros en nuestro caso, como veis, bueno, pues por ejemplo, ya que estamos subiendo Ironhaven para hacer una review suya, pues nos vamos a gastar esos 300.000 de oro para intentar completarlo. Pero una forma mucho más rápida y mucho más sencilla es, por ejemplo, subiendo habilidades de personajes. Es decir, si yo me falta por subir alguna habilidad de algún personaje que, digamos, le tenga bastante potenciado, por ejemplo, yo que sé, mira, aquí podríamos haberle sacado. Mirad, vamos a sacarle y vamos a subir algunas de sus habilidades. Ya tenemos Arachnike, ¿vale? Y nos vamos a ir a las habilidades suyas, bueno, o yo que sé. Vamos a subir, por ejemplo, habilidades de algún personaje como Ángel. Mira, que no sé si las tenemos subidas, ¿vale? De Corloso también las tenemos subidas. Madre mía, ahora va a resultar que hayamos subidas de todos, ¿vale? Por ejemplo, de Phantom X. Mira, habilidades, ya las tenemos subidas. Esto es una locura, chicos. Vale, pues yo que sé, me da igual. Ojo de halcón. ¿Tenemos alguna? No, mira, vamos a subir y no vamos a ir gastando. Acordaros que eran 300.000, ya los habríamos completado, ¿ves? Ya lo habríamos completado, misión épica. La hemos completado, aceptamos y nos vamos a llevar esas recompensas. Como veis, vamos subiendo para el cofre de cristales. Misiones especiales, aquí nos quedaríamos porque nosotros nos hemos completado. Como veis, me va a ir pidiendo, ¿vale? Que completa. Aquí me veis que te va a decir lo que vamos a tener hasta 45 misiones y queda una semana. Hay que completarlo en una semana. Como veis, tiene misiones especiales, participan dos jefes mundiales, consigue dos recompensas de finalización. Misión diaria completa dos fases de misión diaria. O sea, que va por días, ¿vale? Completa de misiones de historia, participan dos dimensionales, participan en modo de alianza batea normal, asedio de villanos, misión especial, una ruta oculta dos veces, mejora 10 cromos, brechas dimensionales, 10 fases, ¿vale? Jefes mundiales completa 10 misiones especiales, usa 50 energía, 3 de mis jefes mundiales, completa 10 fases de brechas dimensionales, asedio de villanos en el modo difícil, ¿vale? Invasión de jefe mundial, una misión multijugador dos veces, ¿vale? 10 misiones de historia, mejora cromos, ya va a ir subiendo, ¿vale? Obtene al menos 50.000 puntos en batalla de la alianza, una de misión de historia 5-10, gana 10 duelos dimensionales que nos recuerda a la misión de Deadpool, ¿vale? Completa todas las dos misiones diarias, 50 energía, misiones especiales con ruta oculta, recompensa de finalización, mejora de los equipos personalizados, dos victorias en asedio de villanos, recompensa de finalización, batalla de la alianza, invasión de jefe mundial, utilizar oro, completa el modo difícil de asedio de villanos, como veis, nos va a ir metiendo cosas y misión heroica, completa una dimensión distinta. Aquí tenemos que tener cuidado con completar una misión distinta, porque probablemente tenemos que completar una de las fases completas de esta, o sea, completar esta. En este caso la podríamos completar, así que yo os diría que vayáis ahorrando vales ocultos si es que no tenéis. La idea es que luego cuando tengamos esto, bueno, pues podamos ir sacando todos esos materiales para sacarnos un cofre. Recordad que tarda 6 días, o sea, 7 días, una semana. Si en una semana no lo habéis conseguido completar, os va a tocar pagar otros 750 cristales, por lo que tengo entendido. Para volver a restaurarlo, ¿vale? Si lo hacemos de otra manera, es decir, si hubiéramos cogido otra misión heroica, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la de Luke Cage, imagino que será igual, pero al no llevar ese coste de cristales, pues nos va a dar más igual, ¿no? Pero es verdad que nos llevamos recompensas adicionales, como en este caso, por ejemplo, nos hemos llevado una caja de suministros básicos, que no estamos teniendo mucha suerte, nos hemos llevado antimateria, ¿vale? Así que es una forma bastante guay de llevarnos. Si tenéis alguna duda, también tenéis aquí, si pincháis en información, ¿vale? Os va a ir contando cómo funciona. Disfruta de la historia oculta de tus personajes favoritos en misión heroica. Entre y selecciona un paquete de misión heroica para comenzar. La misión heroica está compuesta por muchos capítulos. Complétalas todos en el tiempo establecido para ganar recompensas. Podrás conseguir personajes específicos, biometrías, kit de equipación, piedras nor y oro como recompensas. Y los cristales se guardarán en un cofre y te vas a completar una misión. Recoge los cristales en el cofre a cambio de una cantidad concreta cuando esté lleno. Es decir, hasta que no esté lleno, ¿vale? Misión heroica, hasta que no esté lleno el cofre no lo vamos a poder sacar. Es verdad que a lo mejor me llevo 600 cristales en este caso, pero me va a costar 349 abrirlo. Por lo que tengo entendido ahora mismo, voy a tener que pagar esos 349 si quiero 600 cristales. Pero si me voy a la tienda, ¿vale? Entonces yo por ejemplo me quiero comprar cristales consumibles, ¿vale? Me quiero comprar paquetes de cristales, no destacados tampoco. Vale, voy a darle directamente aquí y me llevo allí. Vale, quiero comprar cristales, 600 cristales. Si solo quiero comprar 600 cristales ya me costarían 550, me costarían 5,49. O sea, ya es más caro. Evidentemente el paquete, digamos, que reina, ¿vale? Respecto a los cristales es el de el Alijo Star que vale 4,49. Y me voy a llevar 2450 cristales, ¿vale? Que realmente de precio está muy bien. Así que si podéis os recomiendo que lo saquéis si queréis comprarlo, ¿vale? Pero a fin de cuentas, bueno, pues es una forma de que nos ahorramos un poquito de dinero. Me llevo 600 cristales y además he conseguido a un personaje. Que por cierto recomiendo guardar sus biometrías, ¿vale? Porque si tenéis vales, en este caso yo no tengo ninguno ahora mismo. Pero si tenéis vales, ir subiendo el rango del personaje, ¿vale? Para, bueno, pues ir ahorrando las biometrías para subirle a Tier 2. Porque, como sabéis luego, si vais a querer sacar al personaje o subirle, ¿vale? Podéis encontrarle solo en misión heroica. Así que, si se puede, tendréis que ir repitiendo esas misiones heroicas para poder ir sacando al personaje, ¿vale? Respecto a los otros, bueno, pues si no tenéis los personajes subidos y no hay momentos en los que no podéis gastaros esos cristales, ir haciendo de los otros porque vais a ir llevando las recompensas. Alpiometrías que podéis utilizar aunque tengáis a los personajes subidos para, por ejemplo, subir de nivel a otros personajes, ¿vale? Porque sabéis que tendréis que ir activando los potenciadores. Así que, por eso os digo que no os preocupéis. Que si no podéis completarla una semana porque no llegáis a los cristales, ¿vale? O porque no vais a dejar ustedes esa cantidad de cristales, ir ahorrando, ¿vale? Porque con el tiempo vais a poder sacarla, ¿vale? No os preocupéis porque iréis sacándola poco a poco. Podremos repetirla varias veces porque, como veis, dura una semana. Si conseguimos 750 cristales dos veces al mes, pues dos veces al mes que me voy a hacer esta si puedo hacerla en una semana, ¿vale? Tener en cuenta que se perderá el progreso si no me ha dado tiempo a completarlo. Es decir, llegaré hasta lo que he llegado. Y también supongo que la acumulación de cristales no creo que se mantenga. Ojalá se mantuviera, pero no creo que se mantenga. De todas formas, esto nos va a dar igual porque si no estamos dispuestos a pagar los 349 para abrir un cofre, pues no nos merece la pena, ¿vale? Recordad que el personaje es bastante interesante, pero tampoco es que sea una pasada. Evidentemente, para gastarme ese dinero quizás me convenca más, por ejemplo, en paquetes, comprarme, por ejemplo, el paquete de las 20 biometrías diarias. Por ejemplo, en el que tenemos aquí, las 20 biometrías diarias, con los que voy a poder sacar, por ejemplo, a Ghost Panther. Que creo que es bastante interesante y vale 10.99. Es verdad que me llevo solo al instante. Me llevo, bueno, recibo 20 biometrías diarias y 300 cristales, que no me llevo los mismos cristales. Pero, a fin de cuentas, cristales voy a poder sacar prácticamente siempre con las recompensas gratuitas. Y, sin embargo, hay ciertos personajes, como es Ghost Panther, bueno, o cualquier otro personaje que también merece la pena. Así que si podéis comprar estos dos paquetes, también está muy bien. O, por ejemplo, compraros el de los Gen X, que vale igual. Y voy a poder sacar, por ejemplo, a Weapon X, que para mí, de momento, es el personaje más interesante de esta nueva actualización que han metido. Y luego, bueno, pues iréis sacando con la lealtad, si vais comprando estas cosas, pues iréis sacando los materiales, ¿vale? Bueno, pues ha sido nuestra review de la misión heroica. Os iré contando cómo voy avanzando. Si os ha gustado el vídeo, recordad apoyarlo con un buen like. Además, por aquí, por la pantalla, vais a tener un montón de paixas, podéis suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido, ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.